Quita de pensiones a personas con discapacidad. Ustedes recordarán, hace unas semanas fue todo un tema la decisión del gobierno de hacer una revisión exhaustiva y en este sentido muchas personas que sí merecían cobrar la pensión, le fueron quitados estos derechos. Una enorme marcha en el obelisco, reclamos en todo el país. Eso que se reviera el tema, la ministra de Desarrollo Social dijo que la volverán a cobrar todas las personas que sean discapacitadas, un millón y medio, pero los problemas continúan. Aní Verónica González está detrás de este tema y preparó este informe. Luego de la quita de pensiones no contributivas a más de 70.000 personas con discapacidad que carecen de un empleo, en su mayoría, debido a un mercado laboral expulsivo, se presentaron amparos individuales y colectivos en todo el país. La jueza Piñeiro se declaró incompetente pero dictó previamente una sentencia que ordenó restituir las pensiones a José Ortiz y a las personas con discapacidad que residen en la provincia de Buenos Aires. Hay un párrafo muy interesante en la sentencia que dice que, porque el Estado Nacional fue llamado a dar su opinión en el expediente, y la misma jueza dice que en ningún momento el Estado Nacional ha tenido la voluntad o ha expresado la voluntad de cumplir no solamente con mi cliente, sino con el colectivo, que solamente es una campaña publicitaria televisiva. Así que lo que entendemos es que ellos, es decir, el Estado Nacional continúa con la idea de no pagar las pensiones no contributivas. Según fuentes del Ministerio de Desarrollo Social, las pensiones legales ya han sido restituidas y en el caso de José Ortiz, la quita se debe a que él no iba a cobrar sus haberes desde agosto del año pasado. A esto respondería la apelación a la sentencia. Hubo un acto administrativo que fue una circular por la cual se dejó de lado las pensiones, es decir, hubo 70.000 personas que quedaron de lado. A partir de esto debe haber otro acto administrativo para devolverlo, y esto no está en el Estado. Y esto es clave, ¿por qué? Porque cuando hay una negativa se le quitaron las pensiones, las personas con discapacidad han dejado de cobrar 4.000, 5.000, 6.000 pesos, pero no solamente eso, sino que también se le ha quitado el derecho a lo que es la habilitación y rehabilitación, que le daba a incluir plofesalud. Es decir, es un componente no solamente alimentario, sino de salud. Fuentes judiciales aseguraron que entre enero y junio de este año se dieron de baja 52.745 y tan solo se rehabilitaron 24.654 pensiones no contributivas a personas con discapacidad. En el caso de las madres de siete o más hijos, ninguna se restituyó. Lo que hemos hecho también paralelamente es una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo una medida cautelar para que el Estado argentino tome conciencia de lo que está haciendo y paralelamente habilitando la feria judicial para que tribunales sigan trabajando en esta temática. Porque hay cuestiones de derechos humanos, es un grupo vulnerable, hay derecho a la alimentación, derecho a la salud y otros derechos que sean vulnerados y no podemos esperar a que la justicia vuelva de las vacaciones para seguir trabajando en la comisión.